Pase mil, pase carnal que me quiero inspirar De nadie me voy a dejar Si usted me quiere buscar yo lo voy a buscar Y no hablo nomás por hablar Pero grávate en tu mente que yo sé lo que pretendes Cuando mientes a la gente al decir lo diferente Cansado, pero cansado De las cosas que tú solo te has inventado Eres pan comido, yo soy un bandido No hay debido, no tienes ni la mitad de lo que he vivido Da cabrón el rancho para un solo individuo Escucha lo que digo porque sigo haciendo ruido Nunca he tirado por fama, menos quiero fama de gratis Mi trabajo está sobre la muñeca, papel y lápiz Explotaron los champis al lado de tus pinches amplis Y prendemos el hecho porque siempre es día de rap Y se la pasan ladrando los hijos de su motofucky Quieren ser como el yogui pero se espantan con choki Yo no me meto con nadie, ya no se metan conmigo Si nos copamos de a solas nos reventamos un tiro Mejor ya no abran el pico, yo se los dejo más chicos Yo sé que te identificas como yo me identifico Óyeme bien muchachico, yo soy un pinche delito Te lo demuestro en la calle que no te cuenten el mito Pero grávate en tu mente que yo sé lo que pretendes Cuando mientes a la gente al decir lo diferente Cansado, pero cansado de las cosas que tú solo te has inventado Eres pan comido, yo soy un bandido No hay debido, no tienes ni la pinta de lo que he vivido La cabrón del rancho para un solo individuo Escucha lo que digo porque sigo haciendo ruido La vida si que llego desde viernes bajo Prefiero llevar perfil bajo Todo lo que tengo loco me ha costado trabajo La feria me vale un carajo ¿Cuántos? Se me revelan Y me la pelan No se pa' que habla el canal si me la va a pelar Pero grávate en tu mente que yo sé lo que pretendes Cuando mientes a la gente al decir lo diferente Cansado, pero cansado de las cosas que tú solo te has inventado Eres pan comido, yo soy un bandido No hay debido, no tienes ni la pinta de lo que he vivido La cabrón del rancho para un solo individuo Escucha lo que digo porque sigo haciendo ruido Hoy se muere alguien si salimos pa' la calle Déjame Los santos no protegerán a aquellos que no le son fiel Subestimaron mi silencio y mi tranquilidad Se equivocaron y ahora están llamando pa' arreglar Descanse en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del R Déjame Señor perdónalos porque no sabe lo que hace Mis vampiros se abastecen de sangre No se satisfacen Oré por paz para que no comieran tierra Tú que me conoces sabes que no le temo a la guerra ¿Por qué, Dios mío, por qué me tiene que pasar esto? Si yo estaba hasta pa' seguirle los pasos a esto Le juré a mexicanos que no iba a cazar más precios Y por culpa estos cabrones voy a romper la promesa Enano saca los dracos, Ricky y los Mickey Estoy bajando de caguas con la B Con los bolsillos llenos en el pico No hay fianza pa' mi captura Los zafacones están llenos de bala Estamos puestos pa' la voz Importante que nosotros no guerreamos por redes Esos son ustedes, chotacómicos Eso es como darle entrada a los fedes ¿Cuántas veces los mismos tuyos te advirtieron que no puedes? Mayantes de Facebook que amenazan en estatua y no se atreven Hoy mismo puedes que te quedes Los murales de mis enemigos en las paredes Los tuyos te dieron la espalda A muerto, hueles